La elección del Miss Mercado ya fueron presentadas donde lucieron sus mejores atuendos. Tiene 26 años Lorena, representa el mercado de la Kumabi. Y ahora a Navid que representa, atención, al mercado Uyutus de la ciudad de La Paz. Representando el mercado de La Paz. Las participantes ahora luchan por el título de Mi Sonrisa y Risa rumbo a la gran elección de la Miss Mercado. Yo considero que tengo la mejor sonrisa porque me gusta siempre estar alegre, sonriendo, que la gente me vea así, feliz. Tengo la mejor sonrisa y la mejor Risa también. Porque, no sé, yo veo, siempre salgo linda en las fotos sonriendo y además de todas sus dientes son feos. Es por ello que el público ya tendría su candidata favorita para llevarse este título. Yo creo que Katelyn debería ganar el Mi Sonrisa porque tiene los dientes blancos. Blanco y perfecto. Yara, porque se ve que es una buena competidora y tiene una gran sonrisa. La sonrisa más bonita la tiene Erika porque los labios lo tiene como la de mi. Es linda Yoli y refleja más sus dientes. No solo el público se anima a decir quién ganaría este título, sino también algunos integrantes de la Red Naranja. Voy a votar por Nicole Salce. Más que su sonrisa, me encanta su risa. Ella es una niña muy, muy alegre. De verdad que le mando un fuerte abrazo. Yo quiero que sea ella la Mi Sonrisa. Incluso cuando está enojada, es mentidosa. Mentidosa. Y todo el tema está sonriendo. Me encanta. Creo que el título de la sonrisa solo podría llevar cariño. Iris. Tienen una sonrisa muy natural y yo creo que más que el cuidado, que la limpieza, que ver una sonrisa perfecta, la perfección está en la naturalidad de la mujer y eso es lo que me gustó de ella. ¿Cuál de las candidatas logrará obtener el título de Mejor Sua Física? Mejor Sua Física, rumbo al Miss Mercado.